hola cómo están bienvenidos a mi canal cuponeando fácil para las personas nuevas mi nombre es tina bienvenidas sean todas las personas a este su canal el día de hoy les voy a compartir el plan de compras desde la tienda cvs estas ofertas comenzarán a partir de noviembre 17 y se terminarán noviembre 23 esta semana tenemos buenísimas ofertas muchos productos nos están quedando un súper precio así que vamos a comenzar con la primera oferta que sería de los garnier hall blends y la oferta es compra dos y recibe cuatro dólares de extra por la compra para esta oferta vamos a comprar dos garnier serían nueve dólares con 98 centavos vamos a descontar cuatro dólares de dos cupones de dos dólares cada uno estos cupones nos estarán llegando en los libros del retail minot noviembre 17 recuerden que estos cupones tienen restricciones así que esperemos recibir un cupón de la aplicación de cvs para utilizar uno de los libros y otro de la aplicación así que después de estos cupones su total a pagar serían cinco dólares con 98 centavos eso es lo que ustedes pagan reciben cuatro dólares de extra o por la compra quedándoles en un dólar con 98 por los dos o a 99 centavos cada uno que es un súper precio y esta oferta tiene el límite de una vez por tarjeta pasamos a la siguiente oferta yo aquí les voy a juntar lo de dos ofertas para utilizar un cupón de la máquina roja y las ofertas serían la del go to be que estarán a dos por diez y la oferta es compra dos y recibe cuatro dólares de extra o por la compra y también sería la oferta de los l'oreal el vive que estarán a dos por ocho y la oferta es compra dos y recibe tres dólares de extra por la compra para esta oferta vamos a comprar dos go to be serían diez dólares vamos a comprar dos l'oreal serían ocho dólares sumando estos cuatro productos se nos hace un total de 18 dólares vamos a descontar un cupón de la máquina roja de cuatro dólares off en la compra de 18 ya sea shampoo acondicionador o estilizador después de este cupón les quedaría en 14 dólares descontamos un cupón de tres dólares en la compra de dos l'oreal este cupón lo tenemos en la aplicación de cbs o también nos estará llegando en los libros del retail minot noviembre 17 así que después de los cupones su total a pagar serían 11 dólares eso es lo que ustedes pagan reciben siete dólares de extra o por la compra cuatro dólares de los go to be y tres dólares de los l'oreal el vive haciendo un total de siete dólares de extra recibidos se los descontamos y nos quedarían en tan solo cuatro dólares por los cuatro productos a un dólar cada uno que es un súper precio y lo bueno de todo esto es que también califican para el club de belleza aquí estarán acumulando lo de 18 dólares y esta oferta tiene el límite de una vez por tarjeta pasamos a la siguiente oferta para estos productos no nos están devolviendo nada pero se me hizo interesante compartirles esta oferta con un cupón de la máquina roja así que estaremos comprando los pantenes shampoo acondicionador de 17.7 a 20.1 onzas o selectos estilizadores o tratamientos que estarán a 3 por 15 para esta oferta vamos a comprar tres pantenes serían 15 dólares vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 4 dólares off en la compra de 14 en pantene hair care después de este cupón les quedaría en 11 dólares descontamos un cupón de la aplicación de cv es de 5 dólares en la compra de 3 pantene así que después de los cupones ustedes pagarán tan solo 6 dólares por los 3 pantene a 2 dólares cada uno que se me hizo muy buen precio porque son los pantenes los grandes y también lo mejor de todo esto es que aquí están acumulando lo de 15 dólares para el club de belleza y esta oferta no tiene límites pasamos a la siguiente oferta que sería la pasta crees complete pro health y la oferta es compra 3 y recibe 5 dólares de extra o por la compra para esta oferta vamos a comprar 3 pastas crees en mi tienda están a 4 con 59 cada una en 13 nos haría un total de 13 dólares con 77 centavos vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 3 dólares off en la compra de 12 en pastas así que después de este cupón les quedarían 10 dólares con 77 centavos descontamos un cupón de la aplicación de cv es de 5 dólares en la compra de 3 pastas crees así que después de todos los cupones su total a pagar serían 5 dólares con 77 centavos es lo que ustedes pagan reciben 5 dólares de extra o por la compra quedándoles en tan solo 77 centavos por las 3 pastas a 25 centavos cada una que es un súper precio pero si ustedes no recibieron este cupón de la máquina roja para pastas pagarán un dólar con 25 por cada pasta y recuerden que esta oferta tiene el límite de dos veces por tarjeta pasamos a la siguiente oferta yo aquí les voy a juntar lo de dos ofertas para usar un cupón de la máquina roja y serían las ofertas del 3 m que estarán a 2 por 10 y la oferta es compra 2 y recibe 2 dólares de extra o por la compra y la oferta del l'oréal el vive que estarán a 2 por 8 y la oferta es compra 2 y recibe 3 dólares de extra o por la compra para esta oferta vamos a comprar 2 3 m serían 10 dólares vamos a comprar 2 l'oréal serían 8 dólares sumando estos cuatro productos se nos hace un total de 18 dólares vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 4 dólares off en la compra de 18 ya sea shampoo acondicionador o estilizador no se los muestro porque yo no lo tengo pero si ustedes lo recibieron pueden utilizarlo así que después de este cupón les quedarían 14 dólares descontamos 5 dólares de dos cupones de 2 50 cada uno para los 3 m estos cupones llegaron en los libros del reta el minot noviembre 3 así que después de estos cupones les quedarían 9 dólares descontamos por último un cupón de 3 dólares en la compra de 2 l'oréal el vive estos cupones estarán llegando en los libros del reta el minot noviembre 17 o también este cupón lo tenemos en la aplicación de cbs así que después de todos los cupones su total a pagar serían 6 dólares eso es lo que ustedes pagan reciben 5 dólares de extra o por la compra 2 de los 3 m y 3 dólares de los oréal el vive haciendo un total de 5 dólares de extra recibidos se los descontamos y nos quedarían tan sólo un dólar por los cuatro productos o a 25 centavos cada uno que es un súper precio pero el cupón del 3 m vence el día domingo así que solamente ese día podrán realizar la oferta y estas ofertas tienen límite de una vez por tarjeta pasamos a la siguiente oferta que sería el jabón líquido de manos sub sub de 7.5 11.25 onzas que estará 1 con 99 y la oferta es compra 1 y recibe un dólar de extra o por la compra vamos a comprar un sub sub serían un dólar con 99 centavos vamos a descontar un dólar de un cupón instantáneo que nos estará dando la máquina roja a todas las personas a partir de noviembre 17 así que después de este cupón su total a pagar serían 99 centavos eso es lo que ustedes pagan reciben un dólar de extra o por la compra quedándoles completamente gratis el sub sub y recuerden que esta oferta tiene límite de cuatro veces por tarjeta pero si ustedes quieren que este producto les quede gratis y con ganancia en la página de sub sub.com pueden imprimir un cupón de 50 centavos que está disponible y usando ese cupón y el instantáneo les quedará gratis y con ganancia el jabón líquido de manos pasamos a la siguiente oferta que sería los pañales hoggies que estarán a 2 por 20 y la oferta es compra 20 y recibe 5 dólares de extra o por la compra para esta oferta vamos a comprar dos paquetes de pañales hoggies serían 20 dólares vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 3 dólares off en la compra de 12 en baby care después de este cupón les quedarían 17 dólares descontamos un cupón de la aplicación de cbs de 3 dólares en la compra de dos paquetes de pañales hoggies así que después de todos los cupones su total a pagar serían 14 dólares es lo que ustedes pagan reciben 5 dólares de extra o por la compra quedándoles en tan solo 9 dólares por los dos paquetes de pañales hoggies a 4.50 cada uno y esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta pasamos a la siguiente oferta que sería los set de regalo wet and wild la oferta es compra 1 y recibe 8 dólares de extra o por la compra para esta oferta vamos a comprar un set de regalo que están a 9 con 99 para estos productos no tenemos cupones así que su total a pagar serían 9 dólares con 99 centavos eso es lo que ustedes pagan reciben 8 dólares de extra o por la compra quedándoles en tan solo un dólar con 99 este set de regalo y esta oferta tiene límite de tres veces por tarjeta pasamos a la siguiente oferta yo aquí les voy a dar dos opciones de la oferta de la cash car pero recuerden que solamente podrán realizar lo de una oferta así que vamos a comenzar con la primera opción y para esta oferta estaremos comprando las bolsas hefty de 18 80 cantidades que estarán a 6 con 99 el papel scott de 9 a 18 rollos que estará 7 con 99 y los game flints que estarán a 4 con 94 y la oferta es compra 30 y recibe 10 dólares en una cash car para esta oferta vamos a comprar dos cajas de bolsas hefty serían 13 dólares con 98 en las dos vamos a comprar dos game flints serían 9 dólares con 88 en los dos y vamos a comprar un paquete de papel scott serían 7 dólares con 99 centavos sumando estos cinco productos se nos hace un total de 31 dólares con 85 centavos vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 2 dólares off en la compra de 8 en game flints después de este cupón les quedaría en 29 dólares con 85 centavos descontamos un cupón de la máquina roja de 2 dólares off en la compra de 8 ya sea papel de baño o toallas después de este cupón les quedaría en 27 dólares con 85 centavos descontamos 4 dólares de dos cupones de 2 dólares cada uno para el game flints uno de la aplicación de cbs y el otro de los libros del reta el minot noviembre 10 así que después de estos cupones les quedarían 23 dólares con 85 centavos descontamos por último 50 centavos de un cupón de la aplicación de cbs para el papel scott así que después de todos los cupones su total a pagar serían 23 dólares con 35 centavos eso es lo que ustedes pagan reciben 10 dólares en una cash card quedándoles en tan solo 13 dólares con 35 centavos por los cinco productos a 2 dólares con 67 cada uno que se me hizo muy buen precio para las bolsas hepti y también para el papel scott y recuerden que esta oferta tiene el límite de una vez por tarjeta pasamos a la siguiente oferta que sería la opción número 2 y para esta oferta estaremos comprando el papel scott de 9 a 18 rollos que estará 7 con 99 los tie pots que estarán a 4 con 94 y los game flints que estarán a 4 con 94 y la oferta es compra 30 y recibe 10 dólares en una cash card para esta oferta vamos a comprar dos paquetes de papel scott serían 15 dólares con 98 centavos vamos a comprar dos tie pots serían 9 dólares con 88 en los dos y vamos a comprar un game flint serían 4 con 94 sumando estos cinco productos nos hace un total de 30 dólares con 80 centavos vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 2 dólares off en la compra de 8 en papel de baño o toalla después de este cupón les quedaría en 28 dólares con 80 centavos descontamos un cupón de la máquina roja de 3 dólares off en la compra de dos en laundry después de este cupón les quedaría en 25 dólares con 80 centavos descontamos un dólar de dos cupones de 50 centavos para el papel scott estos cupones están disponibles para imprimir en la página de scottbrand.com así que después de estos cupones les quedaría en 24 dólares con 80 centavos descontamos 6 dólares de tres cupones de dos dólares cada uno para los tie pots y para los game flints para los tie pots tenemos cupón en la aplicación de cbs para los game también y también en los libros del png octubre 27 llegaron cupones así que después de todos los cupones su total a pagar serían 18 dólares con 80 centavos es lo que ustedes pagan reciben 10 dólares en una cash card quedándoles en tan solo 8 dólares con 80 centavos por los cinco productos a un dólar con 76 cada uno que es un excelente precio para estos productos y recuerden que esta oferta tiene el límite de una vez por tarjeta yo aquí les doy dos opciones de dependiendo qué son los productos que ustedes necesitan más en su hogar es la opción que van a elegir y pues aquí les comparto este plan de compras espero les sea de gran ayuda no olviden que si les gusta este vídeo regalarme un like compartirlo y suscribirse a mi canal nos vemos hasta la próxima que pasen un lindo y bendecido y bendecido día bye